Vamos que mañana sale ya la nueva edición de Viva Colorado. Es este número, Viva Colorado entrevista a un chef mexicano que convirtió su cocina en un negocio de restaurantes por todo el mundo. Un pionero de la comida mexicana gourmet que ahora ha hecho de Denver su casa. También puede encontrar el calendario de eventos actualizado con conciertos y otro tipo de eventos que son gratuitos en el área de Denver. Recuerde, Viva Colorado mañana lo recibe en su casa. ¡Gracias!